¿Qué es el caso de YPF? En el caso de YPF sucedió que Giustiniani, como parte de este colectivo, de cualquier persona que quiere acceder a la información pública, intentó acceder a la totalidad del contrato que había celebrado YPF con Chevron por la explotación de vaca muerta en Neuquén. Y YPF en todo momento se negó en base a varios argumentos, entre ellos que había varias cláusulas que tenían que estar protegidas por las excepciones de acceso a la información pública, que es cuando se trata de cierta información confidencial. Es un caso interesantísimo, porque tiene lógica que una empresa grande de petróleo tenga contratos y no quiera mostrar la competencia, porque hay recursos estratégicos que, bueno, quieren mostrar, que seguramente están descritos en el contrato con una empresa también grande como Chevron. Incluso Chevron no va a querer mostrar su juego frente a sus competidores. Hay una lógica que tiene que ver con el sector privado, que desde el punto de vista de los mecanismos de transparencia del sector público hay una contradicción. En este proceso, tanto en primera y segunda instancia y Corte Suprema, YPF pudo generar todo tipo de pruebas, pudo ofrecer todo tipo de argumentos. Y la Corte consideró que tanto los argumentos expuestos por YPF como la prueba que ofreció no justificaban que se mantuviese un secreto o varias cláusulas en secreto, ni aún aquellas que estaban vinculadas con la actividad comercial de YPF o de Chevron. Porque la Corte aclaró que las excepciones al acceso a la información pública están basadas en el resguardo de un interés público superior a ese deseo de acceder a la información pública que tienen las personas. Y que en este caso no se haya demostrado que existiese un interés público con tanto peso ponderado, con tanta fuerza, como para postergar el acceso a la información pública. Porque en realidad lo que se está protegiendo de esta manera no es el interés público, es el interés de un privado. Por eso no es bueno que YPF probablemente tenga un porcentaje tan importante del sector público. Cuando mucha gente discutía por qué YPF tiene que ser privada, en parte por esto, para que el país se beneficie en términos de tener una gran empresa energética que tenga la posibilidad de competir con otras empresas energéticas en el mundo, es probable que mejor que sea privada. Bueno, ya tiene una mayoría estatal. Hay un debate sobre si los mecanismos de transparencia que uno debería exigir en el sector público en general, hay que aplicarlos en una empresa donde el Estado tiene mayoría, pero hay un 49% de tamaños privadas. Es un debate muy interesante. El derecho de acceso a la información pública es un derecho tanto individual que tiene cualquier persona para conocer qué tipo de información pública se tiene sobre su persona, como un derecho colectivo que titulariza toda la sociedad argentina, que titulariza cualquier habitante para poder acceder a toda clase de información pública y de esta manera poder controlar lo que es la gestión pública, lo que son las políticas públicas, y también de alguna manera poder combatir ese flagelo que es la corrupción que tanto dolor y tragedia nos han generado los argentinos.